Hoy estamos haciendo un 24 horas de color rosa Las donas las compre porque eran rositas y muy tiernas ¿No te gusta? ¿Dónde hay tijeras aquí? ¿Aquí no? ¿Aquí no? Versión 2021 Tengo una merienda espectacular Nubecitas Unas palomitas Parece que son rosas El micro me quedo tres minutos Y cuando empiezo a hacer Es que está Muy buenas a todos chicos ¿Qué tal es ti? Estamos en un nuevo video Pero bueno, antes que nada, ¿vale? Gente, quiero que reventéis el botón de likes Que os suscribís tanto a mi canal Como al canal de Blink Que encontréis en la descripción Porque hoy estamos haciendo un 24 horas de color rosa Y tengo que deciros una cosa, ¿vale? Chicos Y es que Yo No sé lo que está diciendo Pero yo ya voy todo rosa Este es como rosa más pastel No sé si en cámara se ve rosa, ¿vale? Chicos Porque no sé si en cámara se ve rosa ¡Ay! Chicos ¿Qué cojones? Después de la caída, ¿vale? Después de la caída, ¿vale? Tengo que decir que Tanto Evelyn como yo Estamos haciendo un 24 horas En el mismo día, ¿vale? Chicos Ella de color blanco Y yo de color rosa Pero tengo que decir una cosa Y hay un elemento, ¿vale? Que me tiene que Evelyn dar ¿Qué? El reloj ¿Qué reloj? Tu reloj Chicos, el reloj suyo Es rosa Pero es mío Pero ahora es mío ¡EU! ¡EU! Lleva semanas Quiriendo quedarse con mi reloj Lleva semanas, Cristina No, es que... Sí, cuando fuimos a grabar Lo tengo todo Mirense, no Y cuando fuimos a grabar Lo tengo todo Está sin batería Sí, qué quería Está que se me ha pagado Está sin batería Qué cutre, tío Me lo robó Y se lo quedó puesto todo el día Y después no me lo quería devolver Ya está Ya me lo robó ¿Me lo pones? De color rosa Solo voy a poder comer guarrerías Chicos No, no creo que haya mucho No, buen día No, tío Voy a ir al baño mucho Chicos Es la hora de desayunar Y tengo que deciros una cosa Evelyn eligió mi comida También yo elegí su comida Así que lo podéis ver Tanto en ambos videos Por si os da la gana verlo Pues lo podéis ver Pero tengo que deciros una cosa Evelyn tiene suerte Porque es que hasta los asientos son blancos Sí, es que me vino todo perfecto La cocina es blanca Vos vas a necesitar una silla rosa O comer parada Vale, chicos Voy a abrirlo de la El lado tuyo De mi lado Tengo yogur Tengo eso Sé que te gusta el yogur Sí, eso me gusta Y las donas las compré Porque eran rositas y muy tiernas No te gusta Lástima, te compré dos No, no me gusta También tengo batido Este está rico Ah, sí, ese también lo compré Este está rico, chicos Pero tengo que decirlo Entonces voy a probar la dona Porque Evelyn me la ha comprado No, no Si no querés puedes desayunar Batido con ¿Qué más te había dado? Ah, también hay de esos No, no sé Me gusta lo dulce Pero no mucho Me gusta solo el chocolate Sí, tempralado, ¿no? Sí ¿El chocolate? El chocolate El chocolate Voy a probarlo, ¿vale? A ver Ese es un... No está bueno No, no No, no No, no lo guardo en el empaque Mira No, no Y lo guardo ahí tipo Por favor, que no se entere Que no se entere No está mal ¿Está bueno el batido? Parece que sí Porque se está tomando media botella De un sorbo No está mal No es lo mejor del mundo que he probado Guau, guau, guau Tan crítico te vas a poner con la comida que te elegí Coño, es que es rosa, tío Esto va a ser todo dulce hoy Qué desgracia Chicos, Evelyn ya está literalmente comiendo Y es hora de que yo coma La nevera es blanca así que no debería tocarla Pero bueno Ahora vamos a ver lo que te traje para comer No pasa nada Vamos a ver Qué es lo que hay aquí ¿Por qué es jamón, Evelyn? Sí, era lo único rosa que encontré Para que te hagas un sándwichito Espera Voy a dejar un segundo de mi comida Lo único que voy a comer Te compré jamón Sí Suerte Ah, y también sabes que puedes ponerle No lo pillo Para hacerte un sándwich Sí, claro Pero pillo colorante ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Puedes teñir tanto el queso como el pan? De hecho lo traje pensando en eso O sea, vi que vos habías agarrado el queso Y cuando yo agarré el colorante para el pan Pero también se me ocurrió Que puedes ponerle echarle queso Mezclarlo con colorante rojo Blanquer rojo Se hace rosa Para, para, para Eso quiero probarlo yo Esto no era lo que yo mezclaba ¿Vale? Yo solo digo una cosa Por favor Preparar rápido tu comida Que tengo hambre Y tengo mi ensalada Y ya me he ido a comer A ver, se supone que tengo que tocar esto, ¿no? Claro, ponerle rosa No trajimos cucharas, ¿sabes? Igual, no pasa nada Esto Esto Está cerrado Claro, sí ¿Por qué no buscas una tijera? Chicos, hay que ir Sí, pero es que ¿dónde hay tijeras? Aquí Ok Ah, qué sé yo, no es mi casa Aquí no Aquí no Aquí no Aquí no Para ¿Dónde están los cubiertos? Claro, es que Lo básico Aquí Ah, ok Ahí tiene que haber una tijera Chicos Ok, después de cinco años de intentos Dos mil años más tarde Ahí está Ahí está Eso es colorante de alimentos, obviamente Esto es rojo Sí, pero rojo y... No te sabes la teoría del color Eh, sí Rojo y blanco ¿Qué hacen? Un linchastre, eso hacen Yo solo quiero comer, tío Parece que estoy aquí en Artata No necesitas ser un experto para ser un gran artista Es rosa A ver, se supone Que esto también Mira, el pan no hace falta teñirlo Porque el pan te va a quedar raro O sea, ponle el olor rosa adentro y ya está Ok, chicos Vale Porque si no va a estar 20 años teñiendo el pan Esto va a estar cuanto menos curioso ¿Qué pasa si le pongo un poco? A ver, te va a quedar un agujero rojo capaz O tal vez puedas hacerlo más parejo No, chicos Una mancha de sangre parece Para, 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 para Entonces tengo que hacer esto así Claro, y ahí tenés queso No el mejor queso para sándwich tal vez Pero queso Y el jamón Y ya tenés un jamón Un jamón Una Un sándwich rosa Ok Está bien, no está vencido Tranquilo No, 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 no No, 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 no Como no creo ¿Qué querías que te trajera de comida rosa? ¿Qué querías? Chicos, tengo que decir una cosa Y es que la parte del pantalón Eh, que era rosa Me la saqué Porque literalmente Tiene una erupción en la pierna No sé por qué No, 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 no Y además la tengo también en la manito Onda Sí, sí, se llega a ver Se llega a ver Claro, sí, está un poco roja Un poco, dice Madre mía Madre de Dios Qué chico Pero bueno Estamos ¿Puedo dar ideas? Mi teléfono es Todo rosa Todo rosa Y además Tiene una funda rosa ¿Querés hacer también lo mismo? Hay que hacer cambio Ok, chicos No, decide que me des tu teléfono Ah, vale, vale Vale, si querés tu teléfono No, no, no Yo no quiero No, no, no No quiero No quiero esconderlo Yo quería llegar tu teléfono mejor De hecho, chicos Voy a hacer una cosa ¿Qué? Y es que Tú no vas teniendo algo de hambre Sí, pero pará Dame tu gorra ¿Qué? Ya sé qué es lo que tenemos que hacer A ver si podemos ponernos Ay, cómo es que se hace Pero no era así ¿Cómo era? Chicos, ¿cómo hicimos en el red de TikTok? No, cómo era A ver si puedo hacerlo yo Descubrimos cómo era Chicos, versión 2021 Vale, vale Para, para Por otro lado, nubecitas Que tengo que decir Que yo amo a las nubecitas Y otro lado Hay unas calomitas Que son dulces Que parece que son rosas No sabemos si van a terminar rosas O solo el paquete Pero ¿sabes qué es lo bueno? ¿Qué? Si no te las comes vos Porque son blancas Me las como yo Cuidado a la gris Ok Se supone que la tenemos que poner Vale, al micro Dos o tres minutos Y cuando empieza a hacer Po, 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 po Es que está Ah, así que bueno Chicos, voy a ponerlo En mi torno En mi torno Lo tengo Aquí, vale No, literal No, hay que Yo creo que no van a ser rosas Lo pongo No sé, ¿eso no dice? A tres minutos A empezar Te arruinaste ¡Me voy a dar un minuto! Igual de mientras Que se hacen las hormigas Ya lo hemos puesto Está bien Son rosas Pero creo que te había traído Algo más de merienda Te había traído Yogur y cosas así Ah, no, pero me la fe La cena La cena Bueno, está bien No, 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 está bien Es que yo se nos fuerte Yo sé que a vos te gusta A veces comer liviano Pero Que bueno, se nos gusta Es que no me gusta Es que no me gusta Es que no me gusta Que tenía que ver No lo sé Eh, Daniel Este se está explotando ¿Eh? Quiero tres minutos Falta un minuto Y ahí está todo explotando Para mí que van a salir Carbonizados De verdad Programar Tiempo entre dos y tres minutos Entre dos y tres Bien Entre dos y tres Bueno, si quieres ahora Lo paramos En treinta segundos Para mí van a ser blancas ¿Vos decís? Para mí va a ser alto fracaso ¿En serio? Onda ¿Tú qué? ¿No hueles? No Tía No Tía Ahora Ahora sí ¿Ves? Ahora sí Ahora que Ahora sí se siente Yo creo que la voy a parar ya Cuando quieras Cuando ha pasado dos minutos y medio Cuidado que va a estar caliente Creo que va a ser un sitio Ahora hay que dejarlo dos minutos reposar Creo que son rosas ¿Eh? Saqué las palomitas Y tengo que decir ¿Qué son rosas? A verlas A verlas Uy Uy ¿Ves? Sí, tienen rosas ¿Viste que te dije que eran rosas? Vos no confiabas en mí No, son rosas ¿Tan ricas? Me parece que sí Porque ni responde Es que queman No te lo voy a dar No, yo no puedo Pero si llegamos a ir al cine hoy Ahí sí que voy a comer palomitas Porque estas son blancas No, bueno ¿Sí? ¿Te gustó? Estamos en una nueva casa Me ha aburrido Y empiezo a tocar el piano, ¿vale? Chicos, tengo que decir una cosa Voy con el barbijo combinado Evelyn también Yo también Me tuve que comprar una blanca Porque no tenía Y ahora vamos a entrar a una tienda Que es rosa Es verdad Tiene cinco león medios Onda Porque quiero mirar juegos Ya es de noche, ¿vale? Chicos Y tiene simbol Y bueno Ahora aquí está Evelyn ¿Qué te pareces? Acabamos de terminar De ver la película Estoy en el baño Y sí, obviamente Me compré juegos Onda Porque ya que estaba Me iba a comprar juegos Así que Compré juegos Aquí están Y nada Y la verdad Es que esto Está pío de la peli Chicos Ya es por la mañana Otra vez Es decir Ya han pasado Las 24 horas De color rosa Tengo que decir una cosa Y es que Estoy reventado Onda Literalmente No sé por qué Me he despertado Cansado Y esta almohada Es violeta No es rosa Evelyn Esto fue culpa tuya Pero bueno chicos Ahora sí Os digo que hasta aquí Vamos a llegar Que como siempre Si os ha gustado el vídeo Y queréis más vídeos Y queréis más vídeos De este estilo Chicos En serio Perdón No te he dormido No olvidéis Reventar el botón de likes Suscribiros también Tanto a mi canal Como al canal de Evelyn ¿Vale chicos? Seguro en el inicio Un 24 horas blanco Para quien no lo sepa Y nada chicos Nos vemos en un Voy a agarrar a la cámara Si bien En un próximo vídeo Chao Chau 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 Chau